No necesitarás suplementos vitamínicos, no necesitarás un cuerpo de atleta, no necesitarás tecnología, no necesitarás bebidas deportivas, tampoco oficiadores, lo único que necesitas son tus ganas. Tour IND 2012, la corrida y cicletada familiar gratuita más grande de Chile, en Copiapó, sábado 25 y domingo 26 de agosto. Instituto Nacional de Deportes, Gobierno de Chile.